A Quito le queda muy poco de respiraderos, de abrevaderos, de oasis, de lugares en donde el verdor pueda convertirse, no es cierto, en el gran pulmón de la ciudad, en donde los quiteños puedan o podamos disfrutar de paraje, de paisaje, y uno de esos contados espacios es el Valle del Hílalo. El Hílalo es un gran valle que comporta o abarca a Unuyaco, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pipo, Yaruquí, Checa, Tababela. Todas estas son en total nueve parroquias del gran valle del Hílalo, que está en un proceso por la decisión de una enorme mayoría de sus oriundos, de sus habitantes, de tramitar frente al gobierno nacional y obviamente a lo que llaman la meseta, es decir, el municipio central, pues su cantonización. No tengo la menor duda de que esto culminará tarde o temprano, y mejor, más temprano que tarde. Porque el municipio ya no se da abasto, no puede, no alcanza, ni técnicamente, ni económicamente, ni financieramente, ni nada de nada. Y menos ahora cuando el exalcalde Yunda acaba de dejar como legado una institucionalidad tan corrupta, tan dañada, tan descompuesta. Bien, todas las comunidades o casi todas las comunidades del Hílalo han levantado su voz a fin de que la avidez, esta ansia desmedida de lucro por parte de algunas corporaciones urbanistas o urbanísticas, urbanizadoras, pues sigan contaminando, sigan agrediendo a Hílalo. Y siguen comprando terrenos. Y quiero referirme muy concretamente, aquí no hay ningún ánimo adverso, señor Tommy Schwarzschild, contra usted. Es más, hace un par de años yo hice una intervención aplaudiendo sus gestiones mientras se ajustaban a las normas municipales, a las ordenanzas, a la zonificación. Tengo entendido que usted guarda esa intervención mía. Usted es, en lo personal para mí, inclusive una persona simpática, pero ni yo, ni nadie. Vamos a permitirle a usted ningún abuso. Usted, su corporación, que es Uribe Schwarzschild, y también quien se encarga operativamente hoy en día de su corporación, que es su hijo, de nombre Joseph. No se lo vamos a permitir. Es decir, con buen criterio, hace ya casi mes y medio o algo de eso, el cabildo metropolitano de Quito, suspendió las obras de botánico. Botánico no puede construirse. No debe construirse, por ningún concepto. Por más que usted, señor Tommy Schwarzschild, esté gastando gran cantidad de dinero pagando a radioemisoras, televisoras, periodistas, y gente que, claro, por salario, por estímulo económico, salido de su bolsillo, señor Schwarzschild, no es cierto, está hablando maravillas de su desarrollo llamado botánico. No es así. No está usted empeñado en construir ninguna estación de transferencia, y si eso fuera cierto, lo que ha hecho es desplazar esa zona, en donde ahora usted abusivamente pretende construir botánico, allí iba a ir una estación de transferencia de transporte. Usted y su desarrollo lo ha lanzado, la ha lanzado a esta transferencia a otro lugar, la ha desplazado, la ha empujado. Pero el caso es que usted no puede construir, señor Schwarzschild, sobre una quebrada. Una quebrada no es un basurero. Cuidado. A veces tendemos a confundir este accidente topográfico como un botadero de basura, como una sequía, como una cuestión de aguas servidas, residuales, que apesta y huele mal. No, no, no. Una quebrada es un sistema de biodiversidad riquísimo, fecundo. Y la quebrada sobre la cual usted pretende edificar botánico tiene una muy rica, enorme biodiversidad que no puede ser destruida, señor Tommy Schwarzschild, por su avidez económica. No es cierto. Ni por los negocios de su corporación. De ningún modo. Bien. Queremos encomiar y aplaudir la postura de Diario El Comercio de Quito, nuestra querida prensa escrita, porque ha tomado a su cargo, ha recogido la posta de estas preocupaciones del Gran Valle de Lilaló y por tercera o cuarta vez ha dado cabida a voces que se están sumando para oponerse a las pretensiones de Uribe Schwarzschild. Queremos enviarle un abrazo a Susana Cordero de Espinosa, lo cierto, una distinguidísima cuencana, mujer de letras, escritora y además articulista y comentarista regular de Diario El Comercio que ha escrito justamente un largo artículo que tiene que ver con la oposición a que el señor Schwarzschild, Uribe Schwarzschild, su corporación, se salgan con la suya. Y a propósito de esto, quiero enviar también un mensaje lleno de respeto a mi buen amigo Bernardo Abad. Él es Edil, es concejal del Distrito Metropolitano. Apreciado Bernardo, usted ha cumplido una labor fecunda, pendonera, en la destitución del delincuente Yunda. Usted tiene un buen predicamento y tiene una buena imagen frente a los capitalinos, no obstante que usted pues es un cuencano bien recibido aquí, es un ecuatoriano y lo apreciamos sobremanera. Bernardo, usted no puede haber grabado el audio que ha grabado encomiando, casi, casi publicitando, casi, casi, casi en una postura de compra-venta, de recomendación, de ventas y de demanda de uno de los desarrollos de la Corporación Uribe Schuartos. No, ese no es su papel. Es contradictorio con su condición de concejal. Usted es un comunicador social, tiene su legítimo programa, yo suelo escucharlo a menudo, usualmente yo le escucho, le respeto, muchas de sus ideas, las hago mías, pero usted no puede confundir su papel, no es cierto, de comunicador, de periodista, auspicios incluidos, con su elevada posición de concejal de edil del Distrito Metropolitano. Al terminar esta entrega, voy a entregar a mi audiencia el audio en el que usted, apreciado Bernardo, dice lo que nunca debió decir. Usted debe rectificar eso, usted no puede convertirse en publicista ni en promotor de ventas de una corporación cuyos desarrollos este momento están tachados por el propio Cabildo. Y al Cabildo le hago notar, a los ediles, a los concejales y a usted, apreciado señor alcalde Santiago Guarderas, que no puede continuar la propaganda y la publicidad en ninguna radio y ninguna estación televisora y hay que sacar ese enorme y abusivo, agresivo letrero que dice botánico acá en Cumbaya. Basta, exigimos los quiteños que pare la publicidad en varias radioemisoras porque no vamos a permitir que se agreda al Valle del Hílaló y a la grande y respetable comunidad de Cumbaya en este caso. Muchísimas gracias amigas y amigos, un abrazo para todos y pues hasta mañana.